El mundo que te rodea evoluciona continuamente. Necesitas una autocaravana para dar cabida a tus emociones sin límites. La gama Kia se ha renovado en su totalidad. Nuevo diseño, aún más espacio a bordo, nuevos interiores y aún más confort. Mopilbeta presenta la nueva gama Kia. Una oferta generosa en contenidos técnicos y de calidad a un precio sumamente competitivo. Un diseño made in Italy sofisticado y elegante. Mucho espacio de almacenaje y contenidos. Luminosidad y confort interior en lo más alto. Soluciones y experiencia de primera clase. Dos tipos. Las perfiladas KAP disponibles con o sin basculante. Y las integrales KAI. Tres configuraciones interiores. Con una longitud de 6,99. KAP 67 y KAI 67 se equipan con cama transversal en el arcón garaje. Dos variantes con el desarrollo de 7,47 metros. Las KAP 86 y KAI 86 con camas gemelas. Y las KAP 90 y KAI 90 con la cómoda cama central inspirada en el mundo náutico. Empecemos por los contenidos de serie que incluyen para la parte mecánica. Motor de 140 caballos. El aire acondicionado manual. El doble hérvaca de conductor y pasajero. ESC. Tracción Plus. El control de crucero. Las llantas de aleación de 16 pulgadas. La preinstalación de la radio con mandos en el volante. Las luces diurnas de LED. Los faros polipsoidales y una calandra distintiva. Con un cromado que define el logotipo móvil VETA. En las perfiladas se incluyen el parachoques pintado y la rejilla en negro brillante con plaga protectora. Para las integrales, un parabrisas desarrollado hacia abajo que favorece la visibilidad en marcha. Con grandes espejos retrovisores laterales modelo Autocar. Habitáculo con calefacción Truma con V6 con control CP+. Oscurecedores plisados. Soporte de televisión. La puerta XL tiene dos puntos de cierre. Mice 60 centímetros de ancho. Y el doble escalón integrado permite un cómodo acceso. En el interior hay una agradable sensación de espacio. Todo gracias al amplio salón. El mobiliario alterna los tonos claros y luminosos de las puertas con los más oscuros de las paredes. Tiradores de aluminio brillante. Las puertas de los altillos abombados con aplicaciones mate y brillo. Y asientos ergonómicos con costuras pespuntadas adornan el conjunto. La sala de estar delantera es un salón con dos amplios sofás enfrentados y los sillones giratorios de la cabina de conducción. Y cuando se necesita espacio se dispone de la elegante mesa. Movible y ampliable de libro. Los dos sofás se transforman fácilmente en dos plazas en el sentido de la marcha, equipadas con cinturón. Las autocaravanas integrales Kea 1 son muy luminosas y brindan un gran confort gracias a su ancha cabina. La sala de estar de las perfiladas Kea P resulta muy cómoda gracias al fantástico Skydome. Además de dos saltillos. Y dos amplios compartimentos cerrados. El tiempo en una autocaravana transcurre plácidamente. Entre estilo y tecnología. Resulta agradable relajarse delante de la TV que se puede ver desde cualquier zona. Gracias al brazo extensible y direccional. Las tomas USB para recargar dispositivos están al alcance de la mano. La luz LED permite crear ambientes únicos. En todos los espacios. Se dispone de luces blancas y luces night blue. El bloque de la cocina se equipa con encimera de laminado anti arañazos en L. Además de seguir la forma de la sala de estar. La cocina lineal de tres quemadores incluye una tapa de vidrio templado. Y brinda espacio de trabajo en la encimera. El fregadero es de acero inoxidable e incluye tapa tabla de cortar a ras. Que también puede utilizarse como superficie de apoyo adicional. Para el almacenaje se dispone de altillos. El cajón cubertero. Una gaveta corredera. Un compartimento con puerta. Y un rinconero con cesto extraíble. El frigorífico trivalente es de 150 litros. En el pasillo se encuentra una trampilla en el suelo. Útil para guardar cosas en la autocaravana. Con móvil beta el bienestar se siente en todos los ambientes. Como el baño. Equipado con todas las comodidades para la higiene y el cuidado personal. El baño se decora con madera y la encimera es de laminado mate. En la parte alta hay compartimentos de almacenaje. Y una puerta de espejo que oculta un pequeño armario. El estilo de la mampara de ducha es lujoso al estar recubierta de un laminado imitación madera. Está provisto de una columna equipada y el plato de ducha con doble desagüe de ABS reforzado con espuma de poliuretano. En los modelos Kia P86 y P90 y Kia I86 y P90, la zona de día está separada de la zona de baño por medio de esta puerta de doble batiente. Mientras que la zona de noche está separada por esta puerta corredera. Hospitalidad y confort son los elementos exclusivos de la zona de noche. Todas las habitaciones se enriquecen con detalles que brindan confort. Estores, revestimiento suave al tacto del techo, que aísla y protege en todas las estaciones. Paneles de ecopiel, altavoces de audio para relajarse, colchones de calidad y tableros y somieres de láminas elevables. Los modelos Kia se caracterizan por focos de lectura direccionales, iluminación de cortesía en el suelo y una gran claraboya panorámica de 70 por 50 centímetros en el techo. En los modelos Kia P67 y I67, la cama de matrimonio transversal está situada sobre el arcón garaje, a una altura del suelo de 118 centímetros, por lo que dispone de dos cómodos peldaños. Las camas de las Kia P86 y I86 miden 80 centímetros de ancho y 98 y 205 centímetros de largo y juntas forman una gran cama de matrimonio. Además, los peldaños de acceso a las camas disponen de compartimentos adicionales para guardar cosas. Kia P90 y I90 tienen una gran cama de península con 150 centímetros de ancho. La cama está disponible con el tablero del colchón a 83,4 centímetros del primer peldaño o a 63,4 centímetros, lo que facilita el acceso. Esta variante también influye en la altura máxima del arcón garaje que hay debajo, que pasa de 122 a 105 centímetros. Esto garantiza un amplio espacio disponible para la carga. Además de los saltillos fijados a la pared del fondo y los armarios laterales, los bolsillos y los paneles laterales y algunos compartimentos debajo de la cama, completa las posibilidades de almacenaje. Las perfiladas Kia P llevan de serie una cama adicional que se obtiene transformando la zona del comedor. Es posible solicitar la cama basculante de matrimonio con accionamiento eléctrico que desciende sobre la sala de estar. La cama basculante de las versiones integrales que hay no interfiere con el comedor que hay debajo, dejándolo libre, garantizando dos cómodas plazas para dormir de 190 por 135 centímetros. Todos los modelos están equipados con un amplio arcón garaje, donde se pueden guardar un scooter y bicicletas con fácil acceso, a través de dos portones simétricos ambos de serie, e incluye iluminación, calefacción y anillas de sujeción de la carga. Las puertas tienen doble cierre para una mayor seguridad y están equipadas con juntas antilluvia y antisalpicaduras que evitan la entrada de humedado hielo. La gama Kia brinda una capacidad de carga de hasta 300 kilogramos en la base y está cubierta por dos capas de fibra de vidrio, una superior y otra inferior, que protegen la plataforma de piedras, la humedad y la sal de la carretera. Por fuera destaca el compartimento integrado para guardar el equipo técnico a bordo. La gama Kia, además de un sándwich con doble revestimiento de fibra de vidrio interior y exterior, tiene una carrocería que recubre el bastidor perimetral e interior, hecha de una resina compuesta especial. Kia cuenta con una garantía de 10 años contra humedades. Movilbeta. Distinción por diseño. MOULDÕES 20. 3.